Esto se ve de derecha para abajo. Que susto, hay una roca gigante acá. Esto por muy ridículo que parezca es para no llenarme de tierra las zapatillas. También es como un paso de Michael Jackson. Acá está ahí. Este me molestó harto la vez pasada que vine. Hay una roca gigante ahí. Ahora sí, es terriblemente empinado. Estoy como en la mitad de la bajada que vamos a ocupar como test número uno de limaje. Para quienes no sepan lo que es limar es recorrer un circuito una y otra y otra y otra vez hasta aprendérselo y pasar lo más rápido posible. Este canal no es muy normal así que la primera bajada que vamos a ocupar para esto tampoco es muy normal. Antes de ayer lo recorrí una vez. Por primera vez reconociéndolo. Ahora lo voy a hacer una segunda y ojalá una tercera vez. Y la idea de este videito corto es intentar ver si es que hay tanta diferencia en la imagen. La experiencia me dice que sí. El video que tengo de esta bajada me dice que quizás no. Quiero que sea un test científico. Muy bonito tu test con el lente cochino. Muy linda tu botella Matías. Es lo máximo. Esto se fue en volada. Tengo que dejar por lo menos la vida. La primera bajada no fue de corrido. Porque no me quería tomar con un acantilado. Así que la voy a conectar de alguna manera. Para simular el tiempo. Ese va a haber sido el tiempo de reconocimiento. En esa primera bajada aprendí que no hay obstáculos terribles. No hay acantilado. Y la línea es una sola. Ya. Creo pensar que esta va a ser una bajada a ritmo. Y la próxima es la preocupante. Ahí vamos a partir. 5 5 4 3 3 2 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 10 12 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 Pésima idea Por aquí va hacia abajo Creo que he subido este cerro por todas las opciones posibles ¿Cuál es más bonita que la otra? No tengo ni idea En la línea de partida Llegué arriba de nuevo Estoy a punto de hacer mi tercera bajada Del test Me tiene un poco preocupado Estaba pensando quizás desinflar un poco neumáticos Poner las suspensiones más lentas Pero me gustaría dejar todo constante Para ver qué cambio hay entre la bajada anterior Y la de ahora Porque creo que la primera va a ser un jugo Y si les soy bien sincero Creo que va a ser difícil superar el tiempo anterior Todo esto se va a poner bueno Oficialmente se me acabó el agua Así que tengo que bajar En teoría debería conocer un poco mejor Los límites de la pista Por la baja anterior Me cuesta creerlo Pero quizás le bajemos un par de segundos Quizás le subamos Quizás esto sea un fiasco Esto va a ser muy entretenido 3, 2, 1 No me puse la antiparra Pastel Igual tenía ganas de hacer un poco más de trekking En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! Ya no la quiero hacer más. La bicicleta ya de lado a lado. Estoy sintiendo mucho más la bajada y realmente hay partes que son muy blandas y hay partes que son duras que te golpean. La sensación de no poder frenar no te la quita nada, la sensación de no poder doblar tampoco. Espero haber bajado mi tiempo porque sí hubieron segmentos que hice un poco más lentos pero hubieron segmentos que lo salté más el freno y creo que lo único que hay que ir a la casa a ver qué pasó. Acabo de llegar de andar en bici y estaba mirando las tomas. Ya vienen, voy a sacarle el volumen. Justo ahí fue el término de mi primera bajada con esta unión de acá que es la curva a donde paré. Fue toda una bajada de reconocimiento no muy fuerte viendo que no hayan obstáculos muy pesados. Esta fue mi segunda bajada con este palito para marcar el inicio y aquí marcando el final en el mismo sector. Esta bajada fue lo que yo llamaría ritmo emocionado porque fue bastante fuerte. El sendero daba para sacarte en algunas partes y era tratar de controlar lo más posible. Y finalmente la última bajada, creanlo o no, partiendo donde mismo, misma bajada, llegando al mismo lugar. Estoy bastante impresionado de haber mejorado porque sé que cometí, no lo he analizado bien todavía, pero sé que cometí errores distintos y solté frenos en otras partes, pero en síntesis estoy bastante contento con haber hecho el test. Este sería el primer test que vamos a hacer en términos de limar. La idea es seguir haciéndolo en distintas pistas para ver qué tanta diferencia hay. En 5, 4, 3, 2, 1... La idea es seguir haciéndolo en este palito para marcar el inicio y en este palito. Ok señores, este va a ser el análisis científico de la bajada. En un comienzo iba exactamente igual, si se fijan, esta fue la bajada lenta y esta fue la bajada rápida y esta champa está casi en el mismo lugar. En el siguiente checkpoint pueden ver que esta champa está delante así que me saqué algo de ventaja en esta bajada, un poco más de ventaja en esta roca porque acá se ve bastante lejos. En este segmento ya es casi un segundo, esa champa está acá, siguiente checkpoint, esa roca está aquí, casi se me pasa, ahí, así que aquí oficialmente me saqué un segundo de ventaja. En toda la primera mitad de la bajada me pude sacar un segundo. En la segunda mitad se pone interesante porque justo después de haber bajado un segundo, bajo medio segundo más de checkpoint a checkpoint, un segundo y medio de esa champa es llegar a esta champa de acá. Esa es la misma. Y aquí no hubo ni una diferencia entre este checkpoint y el que viene, un segundo y medio, pero en el último tramo de pista pareciera que le solté los frenos muchísimo porque saqué casi medio segundo de ventaja en un trayecto muy corto que es este. De alguna manera ahí pude meter .4 segundos, debo decir que no esperaba una ventaja tan grande en un trayecto tan chico y si quieres saber exactamente cómo están medidos los tiempos, si por ejemplo me voy a los 9 minutos de video, cada flechita al costado es un fotograma y son 30 fotogramas por segundo, así que una vez que llega acá a los 30, pasa al segundo siguiente. Para pasarlo a 1.5 segundos lo hice proporcionalmente, eso quiere decir que si aquí quedo con 1.15, eso sería 1.5. Viendo los datos y los resultados, les puedo decir que sí, limar afecta un montón. La diferencia entre la bajada 1 y la bajada 2 fue de aproximadamente un flamante 4%. He visto competencias de la Copa del Mundo que se definen en menos de un segundo, esto fue 2 segundos en menos de un minuto de bajada, así que la diferencia es bastante. Esta luz ya me tiene loco. Y en mi opinión, básicamente, si es que vas a limar, trata de hacerlo a buen ritmo porque vas a saber dónde el sendero te ataja, dónde el sendero te saca para afuera, qué segmentos te pegan muy fuerte y vas a saber dónde hacerlo mejor la próxima vez. Así que, de que hay diferencia hay diferencia. Probablemente, si siguiese limando, seguiría mejorando un poco hasta el punto en que ya me caiga y te quede ahí botado. ¡Ajá, tuché! Ahora estoy encandilado. Oh, esto parece de la cripta. Si te gustó este tipo de videos, dame un like. Si tienes algún amigo que le pueda interesar la diferencia entre limar y no limar, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!